...una cosa de Thiago Mota por la cual ya no puedes ser entrenador del Barça. Ese día estaba yo en la sala bikini y lo voy a contar, lo voy a contar. Thiago Mota, jugador del Barça, con Deku y compañía que estaban en la sala bikini, cogió un extintor y lo roció creyéndose que era gracioso por toda la sala. Había gente asmática a punto de ahogarse ese día y un grupo de karatekas que lo querían matar. ¡Hola familia! ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Un enorme beso, un fuerte abrazo y como siempre se los digo, gracias de todo corazón por estar en esta familia que poco a poco va creciendo y es gracias a ti. Bueno, este video, te voy adelantando, no pretende ser más que una, como nunca lo son, una mera recopilación de reacciones y dar puntos de vista. Por eso no es la típica portada de reacciones que ustedes ya conocen del canal. Vamos a ver, vamos a ver a Manquer, vamos a ver a Eddie 92, vamos a ver cosas sobre partidos políticos independentistas que inyectan dinero en el Barcelona. Vamos a ver a estos narnianos hablando de cosas que están pasando en el Barcelona y que ya quieren prácticamente correr a Xavi Hernández y a compañía. O sea, vamos a ver muchas cosas. Y este video que vieron al principio que me parece escandaloso de Thiago Mota es increíble. Empezamos entonces, empezamos con Albert Lezán, un antimadridista y un culé enfermizo de Manuel que ya está harto de la situación, así así habla de lo que le está pasando y quiénes son los culpables de lo que pasa en Camp Barça. Sushi, Wasabi, Orujos y Atecomos, pues se decide que Xavi siga. Se monta un circo, una rueda de prensa sin saber si el Barça sería segundo o tercero. Luego se pierde contra el Girona. Se va a la porta no tirando carapé, sino diciendo, esto no puede ser, esto no puede ser. Cuando Xavi vuelve a decir lo mismo que ya dijo Koeman en su día, esto es lo que hay, la porta dice, caray, que me está destapando, que he dejado un equipo de mierda. Y lo dice el entrenador, con el que me abracé, al igual que me abracé con Alke Life y al igual que me abracé con Fulentino. No, la porta se te ha ido esto de las manos. El que se tiene que ir, y te lo digo hace semanas, es Deco. Que nos coló a Roque, que no se ha colado a los Joao, que nos quería colar a Mota y ahora nos va a colar a Rafa Márquez. Este es el que se tiene que ir. Y con él, ya la porta, tú, tú también. Porque has demostrado una incapacidad brutal. Prometiste que se quedaba a meses y se ha alargado. Dejaste escapar a Aubamellanes. Has traído a Vítor Roques, que ahora dicen, pero que no sea verdad, que podría venir al español por 10 millones. Es que eres tú, ya la porta, que no tienes credibilidad. Como echas a Xavi, te tienes que ir tú. Tú, ya la porta, te tienes que ir si echas a Xavi. Es que... ¡Guau! Le han dado completamente ya la espalda a la directiva de la porta. O sea, ya no solamente es que los aficionados estén en contra de la gestión que tiene el entrenador. O sea, ya son los propios medios de comunicación afines, y que además muchos de ellos, durante mucho tiempo, han estado solapando la dirección técnica de la porta. O sea, ya no es ni con matices, literal. ¡Vete! ¡Vete! Que hemos hecho del Barcelona un circo. Que lo están diciendo ellos, no son mis palabras, lo están diciendo ellos. Que esto parece un circo. Dice que nos quiere colar a esta, al de la moto y al otro y no sé qué tanto. Pero yo la verdad creo que... O sea, Deco es uno de los principales culpables. La porta, por supuesto. Xavi Hernández, indiscutiblemente. Creo que es una gestión, ya desde la concepción del club, desde cómo se concibe el barcelonismo. Pero lo que vieron al principio del video es escandaloso, ¿no? Que ahora quieran poner a Thiago Mota, otro de los posibles... Que por ahí se nombraba, no todos, pero posiblemente uno de los futuribles del Barcelona entrenador. Es que es increíble lo que saca. Xavi llega a un acuerdo con el wasabi. Y el sushi. Rodríguez Marzo. Entre wasabi, sushi, ya te comos, llega a un acuerdo. ¿Vale? Pero luego, a la que empiezan las reuniones y ve que todo va a seguir igual, porque van a seguir trayendo a los que quiera Deco, van a seguir trayendo a las de la cuerda de Méndez, a los amiguitos de la porta, cuando Xavi está viendo esto, a la desesperada, hace una rueda de prensa y dice, ey, es que si el año que viene no nos reforzamos de verdad, que es que el Madrid trae a... Kendrick, es que el Madrid va a traer a Mbappé. Y nosotros nos van a seguir colando Vitor Roques. Deco, ¿qué es lo que tú quieres? Que nos querías colar a Mota otra vez. A tu amigo Mota, el de los extintores del bikini. Con el que te ibas de farra. Y a concienciado. Y a concienciado nos querías colar. Dile la verdad, Deco. Ex-representante de jugadores. Deco jamás tendría que haber pisado el club. Porque siempre, aunque no se pueda demostrar, aunque no se pueda demostrar, y yo no estoy acusando de nada sin pruebas, siempre habrá la sombra de la duda. Porque viene del mundo de la representación. Y con Vitor Roque nos la has colado. Y con los Joao nos la has colado. Y a ti, Deco, no te está pasando nada. Y nos querías colar a Mota. Y ahora nos quieres colar a Márquez. Que es el que quieren que se quede. Cuando lo teníamos hecho con Flick. Basta ya de Deco. La porta. Deco va a acabar contigo. Y si tú sigues con Deco, ten dignidad. Ay, ay, ay. Yo no sé si este señor termina, por supuesto, llevándose a la porta entre las patas. Pero creo que es más un ataque directamente a la figura del directivo portugués. Resulta interesante que esta información se complementa con la de Tiago Mota. Y donde se habla de lo energúmeno que es esta gente. Que casi mata intoxicadas a las personas que estaban con él en un baño en una sala de bikini. O sea, con un extintor. Que unos karatekas lo querían dar crank. O sea, Dios mío. La gente que está al mando del Barcelona. O que podría llegar a estar al mando del Barcelona. Aquí en este programa que ustedes me han recomendado que les traiga también. Es que son unos... Bueno, los llaman narnianos de manual. Porque la realidad no la ven. Pero ahorita yo creo que algo por lo menos ya están comenzando a decirle a toda la afición culé. Oigan, por cierto. Que yo quería empezar el video con esta imagen. Y por qué no la puse. Es que a Xavi ya no lo dejan entrar. Ni a las instalaciones del Barcelona. En la cara del entrenador. Sé que esto es broma, por supuesto. Pero, por Dios. Es que... Es que es en serio. Es en serio que no pueden ni siquiera... Ya esto también es como si el destino confeccionara para que nos guiara un... Nos dejaran un guión de película perfecto. Es que le han cerrado la puerta de manual al pobre hombre. Ojito, que es video largo. Es video muy largo. Así que te pido que te sientes. Vete por unas palomitas. Venimos con más porque ahora resulta que van a seguir jalando del relato de la cantera. Cuando hemos visto que lo de la cantera es una milonga. Que se ha atrevido con los de la cantera. Porque si no es que no quedamos ni cuartos. Que es lo que le han traído a Xavi. Lo único por el equipo que le han traído... Si Xavi no se atreve con la miña mal. Si no se atreve con Fermín. Si no se atreve con Kubarski. Si no se atreve con... Con Héctor Ford. Con Héctor Ford. Es igual. Si no se atreve con lo que se ha atrevido Xavi. Es que en marzo no quedas ni cuarto. Con lo que trajo Deco. Este Barça estaría fuera de la Champions. De verdad. No, claro. Todo ha sido por los jugadores de la cantera a los que Xavi ha dado la alternativa. Podemos entrar a discutir si el Barça juega mejor o peor con Xavi. Pero parece que estemos despreciando a Xavi y que sea un pésimo entrenador. Y Xavi ayer cumplió su partido número 100 con el FC Barcelona. ¿Sabéis quién está solo por delante de Xavi en sus primeros 100 partidos? Pues Guardiola y Luis Enrique. Pues ya está. Pues ya está. Que continúe Xavi, señores. ¿Qué estamos esperando? Es que yo no entiendo el debate. Si este señor y todos están alabando tanto. Y que delante de él solamente han estado los Guardiola y Luis Enrique. Pues que continúe Xavi. Si tanto se ha alabado el trabajo de cantera. Que es algo de lo que todos presumen en Barcelona. ¿Qué están esperando para seguir continuando con su renovación? ¿Y por qué tanto circo? Es que no lo he llegado a entender. De verdad. Pero tampoco nos cuelen que los Fermín, que los Ford han jugado en la temporada. O sea, nos van a querer vender a Pedri como canterano. El único que medianamente se ha asentado con un puesto titular en partidos incluso importantes. Ha sido la Minyamal. Y eso vemos que lleva cinco goles en la temporada. Y casi alcanzado por Arda Guller. Así es que lo de Xavi, la cantera, el relato, esto y lo de la moto. Ey, ya por favor, paremos un poquito con eso. Paremos un poco ya. Porque entonces me hablas que el Barcelona tira de cantera. Trayendo a los Joao, trayendo a los Lewandowski. Eso no fue esta temporada, lo sé. Pero, o sea, trayendo a los Joao, trayendo al Este, al de la moto. A quien tú me quieras, a Gundogan. ¿Quién sabe cuántos también le estarán pagando? Porque una cosa es que no haya tenido ningún coste de fichaje. Porque llega prácticamente sin contrato desde el City. Pero otra cosa es el sueldo multimillonario que seguramente le han de estar pagando. Pero ahora me siguen vendiendo en este mismo programa. Que van a desmantelar a medio Girona. Bien, el otro día, el martes, estuve en Montilivi, el estadio del Girona, para ver el partido entre Girona y Villarreal. Y tuve la oportunidad de hablar con una persona que está dentro del club, dentro del Girona. Y lo que me dijeron es que el Barça recientemente le había preguntado al Girona por tres jugadores. El primer jugador no es ni una sorpresa, lo sabemos todos, casi todos. José Sález García, que hace poco ya dijo que le gustaría jugar en el Barça. Y que el Bayern Leverkusen de Xavi Olonso también está pendiente de su situación. El segundo jugador, que aquí entramos con el tema del 9, es Artem Dovig. Que ha salido a la luz que su cláusula es de 40 millones este verano. Y desde el Barça lo ven como un buen perfil para ser el delantero centro y titular del Barça. Y para ser el reemplazo Lewandowski, Artem Dovig. Y el tercer jugador, que ojalá, pero es más complicado porque tiene un acuerdo prácticamente firmado con el Manchester City, es Sabiño. Este va al City seguro. Han preguntado por estos tres jugadores, Ale. Es que es increíble. Es que es increíble. Acaban de decir que gracias a la cantera están como están. Y luego quieren ir por detrás de Alex García, de Dovig y de Sabiño. O sea, quieren desmantelar a medio de Girona. Es que yo soy Girona. Y le digo a mi papi Manchester City, oye, por favor encárgan de estos señores. Y diles que adiós, por favor. ¿Saben a qué equipo le están comprando? ¿A qué equipo le van a comprar? Que no le están comprando a Girona, señores. Que le están comprando al City. Ay, 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 ay. Mitad de video. Mitad de video. Siempre les digo que es un video largo. Cuando es un video largo se los aviso, ¿no? Entonces, dale, le falta un ratito más a este contenido. Los quiero muchísimo. Vamos por más. Vamos a por más. Y no me aguito. No me aguito por nada del mundo. Porque es el tremendo pedazo de familia que tenemos aquí en el canal. Son los mejores. Y vamos a por más. Pero ahora, yo les dije que esto no iba a ser un video de reacciones. De recopilaciones. Es un video para que entendamos otra una vez más. Pero ahora, todo este tema del Barcelona. Desde el punto de vista de unos que vale la pena escuchar. Estamos hablando de Eddie92, de Mancuer. Ya no sé si tanto de Víctor Palacios. Pero esperamos. Empezamos con Eddie. Ojito. Habéis convertido al Barça en un circo. Iros todos ya. Qué vergüenza e ineptitud. No son mis palabras lo del circo. Ellos mismos que, vamos a decirlo así, tienen más derecho de criticar a su club como tú lo quieras ver. Lo dicen. Escuchémoslo. Parece que la noticia de ayer de que Xavi Hernández iba a ser destituido por Laporta. Porque en todos los medios dicen que Xavi se irá o algo así. No, no, no. Laporta parece que va a sustituir a Xavi Hernández. Porque ya hoy todos los medios ya prácticamente lo confirman que después del partido contra el Rayo Vallecano, Joan Laporta va a echar a Xavi Hernández y que ya están buscando otro entrenador. Parece que esto va completamente en serio, ¿no? Parece que va completamente en serio. Quiero aquí, bueno, quiero aquí, necesito aquí daros una opinión y calentarme mucho. Necesito calentarme mucho para sacarme todo esto. Esto ya no va de Xavi, esto ya no va de nadie más, esto ya va de Joan Laporta y de su junta directiva. Y va para absolutamente todos, va para Deco, no, va para todo, también va para Xavi. Va para Xavi, para Deco, para Joan Laporta, como principal, sobre todo para Joan Laporta. Iros a la mierda. A la mierda, ¿vale? Así de claro, iros a la mierda. Estáis dejando al club a la altura de... Vamos, es que ni un equipo congoleño sin presidente lo haría tan mal. Ni un equipo congoleño sin presidente lo haría tan mal. Xavi ese tenía que haber ido hace tiempo, ¿vale? Hace tiempo al acabar esta temporada. Oye, muchas gracias, has ganado una liga, pero bueno, entre tus declaraciones y sobre todo, sobre todo lo mal que juega el equipo, pues la verdad, vamos a intentar buscar una opción ganadora, una opción tipo Flick o tipo el cagón de Tuchel, aunque ahora me gusta menos después de la eliminatoria contra el Real Madrid, pero un entrenador ganador, un entrenador además de fuera, un entrenador que no conozca prácticamente el Barça, alguien que pueda estar aislado de toda esta basura, ¿no? Eso era lo normal, pero bueno, se ve que no era suficiente, no era, no era... Se ve que esto pues a Laporta no le parecía suficiente y hace pues tres semanas hicieron la reunión del Sushi, la reunión del Sushi donde, pues claro, claramente Xavi iba a seguir, se tocaron la barriguita, estaban muy contentos y muy felices. El Barça más o menos ha dado la cara en nuestros partidos, por lo menos ha tenido la actitud, excepto contra el Girona, pero este ya lo venimos viendo durante toda la temporada, en un partido más o menos exigente, el Barça lo pierde. Según Xavi siempre se juega mejor, según Xavi se jugó mejor contra el Girona, contra el Real Madrid, contra el PSG y contra mi madre, pero siempre perdemos, ¿vale? Si se jugó mejor no entiendo por qué no vamos a poder competir la temporada que viene, pero bueno. Xavi hace unas declaraciones de lo más normal del mundo, diciendo que económicamente, pues no, económicamente el club no está, o sea, el club está peor que hace, que hace, bueno, que hace 25 años, que estamos muy mal económicamente y que, obviamente, pues no tiene la plantilla que quisiera tener al 100% porque no podemos hacer grandes fichajes. Dice una absoluta obviedad, no dice nada que no haya dicho antes, ha habido ruedas de prensa muchísimo más vergonzosas que esa, muchísimo más derrotistas que esa, con empates contra el Granada y contra equipos muy, muy, muy inferiores y no ha pasado absolutamente nada. Ya nos quieren hacer creer que, por una rueda de prensa más o menos normal y lógica, Laporta va a echar a Xavi Hernández. Laporta ha perdido, o sea, ha perdido totalmente la cabeza, ha perdido totalmente el proyecto, se ha ido degradando hasta tal punto que... No tengo nada más que agregar. Y parece que muchas veces no tengo nada más que agregar, pero es que a día de hoy es la verdad. O sea, este comentario, esta forma de pensar, es por lo que tienen prácticamente funado, bueno, perdón, baneado al pobre Edir22 de la comunidad culé. O sea, porque las cosas cuando se dicen con verdad, creo que duelen, creo que lastiman. Me ha pasado el día de hoy, de verdad lo creo. Lleren. Y duelen mucho. Cuesta aceptar. Pero entre más aceptes esa verdad, mucho más fácil es también salir adelante. Eso es lo que quiere decir Edir92. Qué grande, o sea, qué grande. No. De verdad, me encantaría. Hay personas con las que me ilusiona ser Dertulias. O con las que algún día me ilusiona hablar. Y este es uno de ellos. Edir92 es un culé al cual me gustaría poder comentar, hablar, porque creo que ve las cosas desde un punto de vista real. Cosa que le hace falta al Barcelona y a Laporta. Hace tiempo decíamos, ¿Quién es el principal culpable del declive del Barça? ¿Laporta? ¿Xavi? ¿Los jugadores? Cada vez me queda más claro, y ojito, cada vez me queda más claro, que el principal culpable de lo que está pasando en Can Barça son sus aficionados. Es la afición. Continuamos con Mancuer. Ojito que Mancuer es otro de estos grandes que a mí me cae muy bien. Otro de estos culés que es carismático, que es súper entrañable, que tiene un ángel brutal, pero que de repente como que ciertas informaciones no las quiere sacar. Vamos a escuchar lo que dice. Lo que están diciendo es que se va, que es decisión tomada, que Laporta está muy enfadado y muy decepcionado con Xavi Hernández, y que tiene la decisión tomada. No será el entrador del Barça la siguiente temporada. Que esto lo tiene muy decidido. Muy decidido. Pero ya os digo, esto ahora mismo es un circo, esto es una realidad, y ahora mismo podría pasar cualquier cosa. Yo me espero cualquier cosa. Y puede dar otro bandazo y decir, no, pues ahora se queda. Porque ahora quizás se reúna con Xavi y Xavi decida o le convenzca otra vez y continúe. Yo ya no digo nada, pero esto es una casa de locos. Esto es un circo y esto no es serio. Esto no es serio. Ayer mucha gente decía que la información que salía de los medios madridistas y de la caverna, yo os decía que no, que hay que conocer un poco cuál es el entorno del club, hay que conocer a los periodistas, a los medios, quién da la información, quién no la da. Y esto al 100% confirmado salió desde dentro del club. El club filtró la información de Xavi Hernández. ¿Que luego esto puede cambiar? Ok, pero que se filtró desde el club al 100%. Y esto lo sabe cualquiera. Y esto es lo que no es serio. Lo que no es serio, independientemente de si tú estás de acuerdo con Xavi o si no, y da igual que quieras que continúe o que no. Hay mucha gente que dice que lo mejor es que continúe Xavi y hay otros que no. Totalmente respetable ambas partes. Pero esto no se trata de si estás de acuerdo con que continúe o con que no continúe. Esto se trata de que no es serio que tú tomes una decisión como club, como presidente, y luego la cambies. Y muchos dicen, bueno, ya, pero es que Xavi también dijo que se iba y después se quedaba. Ya, pero para mí es muy diferente que un entrador, que un jugador cambie la opinión que como ha pasado 80.000 veces, a que un presidente, un club, anuncie que continúa Xavi y Hernández, se venda como unión, como que nunca hubo dudas, como que él intentó convencer a Xavi para que se quedase, porque Xavi se quería ir y fue la puerta al que convenció a él y tal, dar una rueda de prensa, que ya en su día, os dije, me pareció surrealista, todos allí, dando una rueda de prensa, unión y con fotos, todos así de la mano y tal, para ahora, a las tres semanas, tomar la decisión de que se tiene que ir. Y la excusa que están dando es que la rueda de prensa de Xavi y Hernández no gustó nada, porque no fue en sintonía a el club y dijo todo lo contrario a lo que dijo en la reunión con ellos. La puerta parece que lo que quiere vender es ilusión, que se puede competir con todos y que hay equipo para absolutamente todo y Xavi, lo que yo creo que fue, fue bastante realista. Es así. Pues a ver, en la misma línea que Eddy y en lo que yo creo que todos pensamos. Aquí lo grave y como bien dijo bien Mancoer, dos temas importantes a tratar. El primero es, se filtra desde dentro del club lo que está pasando. Una vez más, el club es el encargado de filtrar estas noticias que yo creo que hacen un mal tremendo a la imagen de su, de su, de él, del Barça como institución deportiva. Y la segunda, la seriedad con la que se hacen las cosas. O sea, todos hablaron de la reunión del sushi, los dos mencionaron la palabra circo, los dos hablaron de que no era serio que a las dos, tres semanas y de que lo confirmaste como entrenador ahora lo quieras despedir. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué? por primera vez en toda la temporada dice algo realista. Es que eso es lo verdaderamente serio, problemático. O sea, como bien dijo Mancuer, parece que desde el Barça lo que se quiere vendir es ilusión, se puede competir y entonces el discurso de Xavi como no casa con esa realidad o con ese humo que quiere vender el Barcelona, pues chao, chao. Es que es lo mismo que todos pensamos, yo creo, no hace falta repetirlo. Última información antes de pasar a lo de los partidos independentistas de Cataluña. Víctor Palacios, vamos a escuchar qué dice acerca del tema también. Voy a hacer una mezcla de opinión e información y a mí me da la sensación que también después de, o sea, al día siguiente de aquella reunión del Xuxi en casa de Laporta, pues dicen ¿qué hemos hecho? Después viene la palmatoria contra el Girona y la palmatoria y esa goleada pues denota un cabreo grande dentro del seno del Barça. Por eso decía yo durante muchos días después de esa decisión de la Junta de quedarse a Xavi que tenían que blindarle. O sea, para mí ya está fuera. Si querías que se quedara Xavi, todos con Xavi. Yo pongo la cuenta cero con Xavi, pero lo que no puede ser es que no le blinden y a cada derrota o a cada palabra se va a filtrar que está con un pie fuera, que se vaya allá, que le echen, que busquen otro entrenador y que dejen de tocarla en Mari Morena. ¿Vale? Porque el culé ya está un poco hasta los huevos. Ve que el rival va a fichar a Mbappé, ve que hay otros equipos con mucha más capacidad y el entrenador que tenemos aquí más allá de esa sinceridad, una sinceridad que anteriormente no ha tenido, sabiendo la situación del club, prácticamente echa un lado a la plantilla que hay. la plantilla intenta sacar todo a la plantilla que tienes. Porque no tienes una plantilla para quedar a 14 puntos del Real Madrid o a 12. Eso es mentira. ¿Vale? Pero es que es paradójico, ¿no? Es hasta para tirarse de los pelos que sea o se venda que por una rueda de prensa vamos a echarle y no por la temporada que hemos hecho. Si es que el motivo era echarle o que se fuera cuando dijo que se iba. No por una rueda de prensa. Creo que me quedo con esta parte. Creo que ir más a profundidad sería repetir básicamente lo mismo. ¿Qué me quedo con estos primeros minutos de la reflexión de Víctor? Que es que lamentablemente él no ha visto la realidad. Esta plantilla del Barcelona está para que no compita con el Real Madrid. O sea, esta temporada volvieron a intentar hacer atracos contra el Real Madrid. Si no hubiera sido por los videos de Real Madrid y televisión seguramente otra cosa hubiese sido y tampoco estoy diciendo que eso haya influido en las marcaciones. Lo único que estoy diciendo es que la plantilla del Barcelona creo que en un tú por tú sin ningún factor externo durante una temporada normal está en la realidad que tiene. O sea, 14 puntos mínimamente de este Real Madrid y imagínate lo que está por venir. Sí resulta surrealista que lo vayan a echar por la rueda de prensa cuando dice la verdad pero es que lo que habían comentado tanto Eddy como Manquer. O sea, básicamente esto es un circo pareciese un manicomio porque no puede ser que sean un club de fútbol y hagan este tipo de cosas. Ya para finalizar último video de este gran video de... No sé si reacciones porque no son reacciones de verdad no es un video de reacciones es una... Yo creo que de verdad me interesaba ver cómo se veía este tema de Xavi Hernández desde otro punto de vista que no fuera nada más de la fanática madriguista. Yo no conocí a Rubén Uriah de hecho le estoy sincero apenas lo estoy ubicando pero me parece que dijo una cosa muy muy cierta. Antes de la llegada de Jesús Gil al Atlético de Madrid el Barcelona tenía nueve ligas el Atlético de Madrid tenía ocho el Barça tenía nueve ligas y el Atleti ocho y ahora el Barça tiene 27 y el Atleti once. ¿A quién en este país le importaba que el Barça fuera el que le hiciera cara al Madrid? Todos lo sabemos. Política. Y han metido pasta por un tubo al Barcelona por un tubo porque el Barcelona no se comía en Colín y había que hacer un brazo armado de Cataluña y eso ha sido así le guste a quien le guste pero eso ha sido así. Es algo que ya sabíamos pero que por muchos periodistas que al parecer es del Atlético de Madrid vaya para que no digan que es un periodista del Real Madrid que este club también cuidadito que cómo se maneja pero pero es que es cierto o sea políticamente o bueno institucionalmente el Barcelona se maneja como si fuera un partido político no como si fuera un club de fútbol el Barcelona lo he comentado en muchas ocasiones es una herramienta política de los partidos independentistas de Cataluña que se le ha inyectado una cantidad de dinero brutal que cuidado con investigaciones más adelante porque al igual que el dinero que se le inyecta al PSG y al y al Manchester City de Qatar y de Medio Oriente hay que ver de dónde viene ese dinero que en un principio ayudó a que el Barcelona pegara este subidón ya no solamente ahora o en antaño desde época de Negreira y todos sabemos lo que está pasando con Negreira entonces es grande o sea grande la verdad es que atreverse a decir estas cosas atreverse a decir la verdad es para tener muchos y yo eso lo aplaudo sea de quien sea y venga de donde ven porque atreverse a decir lo que piensas tiene mucho valor pero muchísimo valor que grande que grande Rubén Uri yo no lo conocía no lo conocía no sé si tenga si haya tropezado en algunas otras ocasiones o no pero por lo menos este comentario bastante acertado nos vemos en el próximo video familia un fuerte abrazo saben que seguimos dando aquí y estando al pie del cañón y de aquí no se baja nadie hasta el final y a por la número 15 los quiero un montón les mando un enorme abrazo hasta el final vamos real un gran abrazo un gran abrazo